Hola y saludos a quien venga a ver este video, muy buen día a todos y cada uno de ustedes y bueno ya tenía yo tiempo que no traía un video con respecto al Axie Infinity a mi cuenta esta de Axie Infinity, a este equipo que ustedes están viendo en este momento en pantalla ya este equipo que la verdad ahora en el inicio de la sesión 19 y con esto del nerfeo pues ha venido a dañarme un tanto cuanto esto del nerfeo, este equipo que tengo yo por aquí este equipo básicamente yo lo utilizo nada más para las aventuras tuve que modificar mi equipo, tuve que hacer una modificación en mi equipo tener otro tipo de Axies porque la verdad estos peces que usted está viendo por aquí pues sintieron esto del nerfeo pues drásticamente ¿no? prácticamente en tres de las cartas la carta de Nemo, la carta de Goldfish y la carta de Risky Fish fueron nerfeadas y la verdad este equipo de tenerlo yo en las 2000 copas pues llegó a caer, llegó a caer a las 1100 copas así como lo estaba escuchando usted joven, amigo, amiga que venga a ver este video cayó de las 2000 copas a las 1100 copas este equipo que pues la verdad a mi no me gustó tanto esto de las nerfeadas a mucha gente que teníamos un equipo confeccionado de esta de esta manera con este tipo de peces con este tipo de cartas pues la verdad si nos afectó demasiado esto de los nerfeos y bueno la gente de Axie Infinity por algo hará las cosas no lo voy a discutir no sé si sea para bien o para mal lo que sí no me pareció es de que pues bueno cada uno de nosotros llegamos a confeccionar o a tener un equipo pues pensando en cómo íbamos a jugar y las cartas que tenía invertimos en un equipo pues pensando en las cartas que estábamos comprando en los Axies principalmente pues pero en las cartas que tenían estos estos Axies pues para poderlos jugar entonces ¿qué fue lo que yo hice por acá? me vine y ahora estoy jugando con este equipo que está viendo usted por aquí totalmente diferente este equipo yo es el que utilizo para las arenas el que estaba anteriormente pues lo utilizo nada más para las aventuras y vean ya tengo 10 Axies en mi cuenta y pues gracias a tener 10 Axies yo en mi cuenta pues soy candidato a tener 40 puntos de energía para poder jugar estas arenas por eso se me hizo ya más conveniente tener holdeados estos Axies en mi cuenta ahí están estos son los Axies que tengo holdeados en mi cuenta se me hace mejor tenerlos así que tenerlos puestos para algunos Scholar ya los Axies que estábamos trabajando o que estaban trabajando mis Scholar pues básicamente ya no estaban dando pues los beneficios necesarios o requeridos que bueno estábamos esperando tanto la gente que me estaba ayudando con estos Axies como yo ya no era negocio para ninguno de los dos porque la verdad los peces que yo tenía pues si fueron bastante bastante nerfeados bastante dañados entonces pues bueno opté por tener holdeados estos 10 Axies y tener la oportunidad de jugar 40 energías aunémosle bajamos todos la cantidad de SLP que estábamos ganando pero también el retroceso de la moneda no del SLP vean vamos a ir a este gráfico de por aquí este retroceso desde 60 desde 6 centavos bajo hasta 3 0.034 centavos ahorita ha tenido un repunte en las últimas horas ha tenido un repunte porque esto debido a que acaban de anunciar que van a subir la cantidad de SLP para hacer braiding o para crear estos Axies para reproducir los Axies se va a necesitar más SLP si fue una subida considerable una muy un buen pumpeo por aquí que llegó otra vez hasta los 5 centavos pasadito de los 5 centavos de dólar por SLP pero pues bueno estos beneficios o esto que pretenden hacer para beneficiar al SLP con subir el monto de SLP para poder hacer braiding pues vamos a ver los resultados yo pienso que a un mediano largo plazo esperemos que así suceda porque la verdad ha bajado bastante el SLP y pues bueno la gente que estamos metidos en esto de Axie Infinity pues necesitamos un SLP pues ya no digamos a 30 centavos no pero si a unos 7 8 póngale 10 por máximo yo creo que sería un precio pues considerable no para la SLP y hacerlo atractivo para muchísima más gente pero bueno aquí seguimos luchando seguimos peleando este equipo que ustedes ven por aquí después de que con el otro equipo bajé a las 1100 copas pues miren este equipo ahorita lo tenemos en las 1643 llegué a estar casi a las 1800 pero bueno he tenido algunas dificultades más sin embargo pues me he adaptado muy bien a este equipo les voy a enseñar alguna de las victorias de este equipo para que vean cuál es su funcionalidad cómo es que trabajan estos par de peces y esta plantita que tengo yo acá pues bueno vamos a enseñarles una de las victorias que tengo por acá y los equipos a los cuales me estoy enfrentando miren voy a enseñarles esta victoria que aparece por aquí vamos a abrir esta arena que jugué con mi equipo para que vean más o menos es un equipo como como ataca como pega duro mi equipo es un equipo bastante bastante matón vean de principio de cuentas vean las cartas que tiene mi equipo la planta tiene cactus y sirius y en la primera round la primera oportunidad yo ataco con el cactus y el sirius para robarle algo de energía al equipo contrincante y vean en el segundo round aplicó la carta de nemo y la de dual blade para hacerle directo daño a esa a esa planta y luego ahí piraña y nimo también él utiliza el sirius y la calabaza la calabaza envenenamos y el regaderazo ok vean nos vamos directo matamos su planta con el dual blade esa carta que acaban ustedes de ver del dual blade hace bastante daño no nada más a las plantas sino también a los reptiles y él por su parte utiliza este pez para hacerle daño a mi tanque vemos por aquí queda vivo mi tanque afortunadamente con este ataque de este termi veanlo veanlo este que está por aquí este termina y títor matan a mi tanque y ataca directamente a mi pez fíjense aquí le bajaron la velocidad a mi pez de tal manera que mi pez queda de último en atacar tiene 178 de vida pero yo le coloco todas estas cartas que le dan 100 de escudo vean ahorita lo que va a pasar a continuación él me ataca con su pez y piensa que con ese daño va a ser suficiente para matar a mi a mi pececillo pero vean esta cartita que aparece aquí la pongo de primero para hacerle backdoor gracias a que él se ha puesto escudo y con el termi no ha atacado pues bueno le hace backdoor al pez con tal suerte que este ataque se va directamente al terminator y vean la carta del dual blade vean esto vean el daño que le infringe al terminator y pues bueno yo ataco a su pez me matan a mi support y bueno me dejan algo dañado este pez este pez de acá del último miren no nada más me lo dejó dañado sino que también a este le baja la velocidad y con tal suerte que en este round en el round número 7 pues este pez que tengo yo por aquí pega de último así que él tiene todo para atacar y además esa para reducirle de nuevo la velocidad a mi pez y vean lo que yo utilizo por aquí estas dos cartas de anémona que curan en 50 puntos de vida a mi pez estas dos la de piraña y la de dual blade para terminar con este pececillo ahí está aquí tengo yo la desventaja directamente tengo la desventaja de que pego de segundo él va a pegar primero con su terminator y vean me coloco ahorita van a ver el acomodo de las cartas el simple y sencillamente se viene con un ataque bastante bastante fuerte viene con el sticky go me baja la velocidad me baja la velocidad y usa chomp para dejarme estuneado pero vean a continuación lo que va a pasar yo usé dos cartas de nemo ahí están dos cartas de nemo la primera la acomodé de manera que me pudiese yo quitar el stum y luego usé la de dual blade ya les dije esta cartita de dual blade le hace bastante daño a los terminator y con tal con tal caso que yo sé que a la hora de romperle este escudo voy a quedar de nuevo estuneado por eso coloque esta carta de nemo en esta posición de tercero para quitarme el stum porque yo sabía que él iba a usar la carta de sticking go y por último lo rematamos con la piraña vean cómo se terminó esta partida me quito el stum le doy un gran golpe quedo estuneado me quito de nuevo el stum y utilizo por último con todo y un gran crítico para matar ese término la verdad me ha hallado muy bien con este equipo que tengo ahora por aquí este equipo que es bastante bastante matón estos son los detalles de mi tanque es un tanque con 61 de vida 31 de velocidad tiene veneno tiene golpe con golpe con el cactus como también generador de energía con el sirius y con la regadera que tenemos por acá este es mi tanque el cual estoy utilizando este es mi pez el support como ustedes lo pueden ver tengo generador de energía con nemo y bueno hace bastante bastante daño tanto con el dual blade como la piraña y el backdoor del trick spice y por último en la parte de atrás de mi equipo tengo a este pez que lo dejo al último por tener esta cartita que está por acá esta de anémona que me ayuda muchísimo a decidir en el mano a mano cuando estamos los últimos peleando por aquí me ayuda bastante la verdad me recupera no tanto no mucho son 50 de vida cada que golpeamos con esta carta de por aquí pero bueno también cuento con el generador de energía que es la de nemo y estas dos cartas que ya les he mostrado por aquí el daño que infringen tanto la carta de piraña como la del dual blade pero bueno estos son los detalles del equipo que he estado yo probando y bueno ya ahora que tengo 40 de energía prácticamente estoy haciendo todos los días alrededor de 300 350 SLPs con este equipo aquí voy a dejar este vídeo nos vemos y próximamente les seguiré trayendo este equipo sale hasta un próximo vídeo jóvenes adiós